Encuentro de maestros del taekwondo aquí en Tucumán, los principales referentes de este deporte de la Argentina han sido convocados por Adolfo Villanueva para ser graduados y para planificar lo que resta del 2021 en esta actividad con todo este tiempo de pandemia que estamos sobrellevando. Hay una convocatoria para una entrega de diplomas y de plaquetas de los recién graduados, los recientemente graduados para séptimos y octavos danes. ¿Todos son de la Federación Argentina? Todos de la Federación Argentina y prácticamente de todo el país porque hay de Buenos Aires, Jujuy, Chaco, Santa Fe, hay una convocatoria general de todo el país. Bueno, ¿proyectos? ¿Cómo viene el año? ¿Qué esperan? Exámenes, cursos, cursos internacionales. Ahora recientemente vamos a tener un curso con un campeón ruso en forma virtual para nuestros instructores y alumnos cintos de colores, los cuales estarán capacitándose y logrando elevar su nivel técnico con respecto a la competencia de lucha. Yo vivo en Arroyo Seco y dentro de todo se está trabajando muy bien. Hay veces que tenemos que cortar por disposición gubernamental, pero cuando apenas retomamos están todos de nuevo y están bastante firmes, tal es así que no está haciendo falta dar clase por Zoom, que el año pasado lo trabajamos bastante de esa manera, pero este año gracias a Dios lo estamos manejando bastante bien. Bueno, los proyectos son seguir sumando, seguir creciendo, este año esperamos también de la vacunación cómo proceda todo y a ver cuánto más nos liberan para poder trabajar, pero supongo que esto se irá eliminando de a poco, que cada vez podremos movernos más y tratar de cumplir con todas las expectativas que nos da nuestro gran maestro y seguir adelante, ya te digo, depende de las normativas que salgan.